Y a continuación tenemos un invitado para analizar este tema, él es Fabio Humar, él es abogado, penalista, analista político, ya está con nosotros conectado. Bienvenido, señor Humar, a estas pantallas y feliz mediodía. Hola, muy buenas tardes, qué gusto, qué grato estar con ustedes, Estefanía, un abrazo en la distancia, ¿cómo están? Igualmente, aquí analizando las noticias que llegan desde Colombia y las repercusiones que ha tenido a nivel de región. Esta carta que firmaron expresidentes y también la carta que firmaron los fiscales, ¿será que se le fue la mano al presidente? Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que el presidente, como todos los presidentes, a veces tienen salidas desafortunadas, resbalones de exceso de palabra. Pero esta realmente, pues sí, es una salida muy desafortunada porque enciende unas alarmas que todos los ciudadanos, especialmente quienes nos dedicamos a asuntos públicos, tenemos muy claras. Digamos que hay una línea roja que no se puede pasar, no se debe pasar. Desde hace siglos, desde hace siglos, los estados democráticos modernos se han diseñado para que haya una absoluta independencia, absoluta independencia entre el presidente o el poder ejecutivo y el poder judicial dentro del que, en este caso, podemos meter al fiscal general de la nación. Así que cuando el presidente sale y en una rueda de prensa improvisada y bajándose del avión, dice que él es el jefe del fiscal, realmente lo que produce es esas alarmas rojas que se enciendan, esas sirenas que se enciendan en los constitucionalistas, en los abogados, en los politólogos, que saben que eso no se puede hacer. El peligro de eso, el peligro de eso es que hay países que ya lo han hecho y los resultados son catastróficos, catastróficos. Venezuela, por ejemplo, vayamos a Corea, vayamos a lugares donde el poder de los jueces ha sido cooptado, ha sido atrapado por el poder ejecutivo. En el Centroamérica tenemos casos de esos. Entonces, lo que pasó aquí es que la institucionalidad toda, las cortes, tuvieron que salir a rodear al fiscal general. Los presidentes de otros países que ven en ese tipo de declaraciones un peligro para la democracia en Colombia salieron a rodear al fiscal y los homólogos de otros países, fiscales de otros países, salen a rodear al fiscal general. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde, es lo que toca, es lo que se debe hacer. Bueno, todos los seres humanos en el planeta cometemos errores todo el tiempo, incluido el presidente de la República. Él ya emitió un comunicado como que por los lados aceptando que medio se había equivocado, pero no dijo, sí, yo me equivoqué y eso está mal y dije lo que no es y no obedece a la Constitución mi declaración y demás. Hay errores que se pueden dejar pasar. Este error, ¿será que se va a dejar pasar? Yo creo que se tiene que dejar pasar, porque de las declaraciones a los hechos, pues siempre hay un trayecto muy largo, hay un tramo muy largo. Petro, que por supuesto despierta incertidumbre, despierta angustias en algunos estamentos de la sociedad colombiana. Petro tiene un pasado complejo. Petro fue muy mal alcalde aquí en Bogotá. Entonces, cuando él dice eso, pues por supuesto las alarmas suenan, pero lo único que ha pasado es que lo ha dicho. Petro tampoco ha intentado, y eso hay que ser absolutamente claros, en tomarse la judicatura, en tomarse la fiscalía. Petro no ha cerrado las cortes, Petro no ha mandado al ejército a que se tomen la fiscalía, nada de eso. El problema, el problema radica en que en unos meses, muy pocos, Petro va a tener que nombrar fiscal general. El fiscal general lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna que envía el presidente de la República. Entonces, si ahora que este fiscal no es ternado por Petro y Petro dice que es un subalterno, pues a uno sí le da mucha angustia que el próximo fiscal sí vaya a ser subalterno de Petro, quede con una especie de deuda por haberlo ternado. En ese sentido, pues yo creo que hay que estar vigilantes, por supuesto. Es el trabajo de los medios, de ustedes, los medios, de nosotros, los opinadores, los abogados, los periodistas. Tenemos que estar atentos a que Colombia no vaya a padecer una especie de división de los poderes cada día menos clara. Los poderes tienen que respetarse, el diseño constitucional tiene que respetarse. Aquí estaba yo esta mañana escuchando al ministro Velasco, al ministro del Interior, hablar sobre el tema de la nueva ley de sometimiento y cómo el fiscal general de la nación va a estar a cargo de esto. ¿Esta es una de las preocupaciones que se tienen acerca de la nueva terna del fiscal? Pues por supuesto, por supuesto. Todo presidente que gana, que gana con un programa, gana con unos ideales, que luego pretende llevar a ejecución. Para eso está el Congreso, para eso el presidente y el gobierno pueden sacar decretos. De eso no nos cabe la menor duda. El punto de fondo es que pareciera que hay unos límites que, a pesar de haber ganado Petro, los colombianos no queremos pasar, que es la negociación con los narcos. Eso tiene problemas muy serios, porque detrás del narcotráfico en Colombia ha habido mucha violencia. Delitos que no son fáciles de olvidar ni de perdonar, que judicialmente no se pueden perdonar tan fácil. Y sobre todo, tenemos un socio que nos mira siempre con suspicacia, que es los Estados Unidos. Entonces decir que vamos a salir a negociar con narcos, pues requiere de una especie de piruetas políticas y jurídicas bastante, bastante difíciles que pueden fallar en cualquier momento. Hay que llevar eso al Congreso, tendrá revisión de la Corte Constitucional, el concierto internacional, que dicen los países, que dicen los países que nos apoyan, por ejemplo, en materia de seguridad e inteligencia, Israel, Inglaterra. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. El fiscal y el presidente ya se conoce que entraron, digamos, a una especie de ring público, uno en una orilla y el otro en otra orilla. ¿Va a tener que haber una reunión entre el fiscal y el presidente? ¿Usted cree que esa reunión se va a dar pronto? Espero que se dé pronto. Espero como abogado, como ciudadano, como litigante, que de alguna manera este rifirrafe, esta relación tan inflamada, pues vuelva a los cauces y digamos a la senda de la tranquilidad y la ecuanimidad. Pero Estefanía, eso es lo que yo quiero, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que los ánimos entre el presidente y el fiscal van a seguir siendo ánimos muy, muy pugnaces de mucha controversia, de declaraciones públicas duras. Déjeme decirle que el presidente se equivocó y en materia grave cuando dijo que era superior del fiscal. Pero el fiscal no se quedó atrás. El fiscal en unas declaraciones a Vicky Dávila en la revista Semana fue virulento, durísimo contra el presidente. Le recordó su pasado guerrillero y le dijo que estas declaraciones eran incendiar nuevamente el Palacio de Justicia. Una cosa, una carga de profundidad muy, muy dura. Yo no creo que Colombia retome la senda de la tranquilidad por ahora. Espero estar equivocado, por supuesto. Rumores acerca de la terna del fiscal. ¿Ya se sabe quiénes van a ser estas personas que van a ser postuladas por el presidente? No, no, todavía faltan unos meses. Este fiscal general se le vence en febrero su periodo. Le quedan que ocho meses alrededor, ¿no? Sí, sí, un poco. Entonces, si usted le pregunta a cualquier opinador político, a cualquier abogado, todos los días tenemos rumores de ternas distintas. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa, que es un penalista muy, muy juicioso, ha sonado. Es posible que lo pasen del Ministerio a la Fiscalía, ¿por qué no? Y, en fin, ahí hay unos ruidos y ahí hay unas cosas, pero todavía es muy prematuro decirlo. Que sí le puedo decir es que no se nos haga extraño si la Corte Suprema de Justicia de alguna manera traba o veta o devuelve la terna del presidente de la República. Ya hay antecedentes de eso en la época de Uribe, ¿no? Pues vamos a estar pendientes de qué va a pasar en los próximos meses de la reunión que esperemos tenga el presidente con el fiscal y, por supuesto, esta terna que va a estar interesantísima la elección. Señor Fabio Humar, abogado penalista, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión y feliz almuerzo. Un abrazo grande. Buena tarde para todos.